¿Cuál fue el problema de la administración municipal de Santa Rosa? ¿Cuál fue el problema de la administración municipal de Santa Rosa? ¿Cuál fue el problema de la administración municipal de Santa Rosa? ¿Cuál fue el problema de la administración municipal de Santa Rosa? ¿Cuál fue el problema de la administración municipal de Santa Rosa? Estoy muy contento porque recibí el primer pago, no creíamos que fuera posible, pero ya lo tenemos aquí. Y agradecemos a la administración porque fue una harta labor de ellos también para que nosotros pudiéramos ser beneficiados.